Se que me esperas y no volveré En una lágrima derramaré Qué triste ahora, tus ojos lloran, lo sé Te di mi amor a cambio de qué Ya más no quiero y no puedo contigo Ay, volver Hace los días a tu lado y hasta ayer Me he dado cuenta que falta, no me harás Conocer a otros hombres, viviré Sin esperarte, sin extrañarte Y volveré a enamorarme porque tu desamor no me mató No pasaré noches en velar, no, no soy la misma, soy libre hoy Una vez más, siento un vacío al pensar Este amor no es para cualquiera que quede y va No miro hacia atrás, este es el final Amor no correspondido, me has perdido ya Volveré a enamorarme porque tu desamor no me mató No pasaré noches en velar, no, no soy la misma, soy libre hoy Una vez más, siento un vacío al pensar Este amor no es para cualquiera que quede y va No miro hacia atrás, este es el final Amor no correspondido, me has perdido ya Ya ves que rápido el tiempo pasó Cambio mi vida en el mundo, no rodeo Hoy te arrepientes y juras a tu amor Ay, no me importa el tiempo que partir Me duermes tú porque ahora te quedarás sin mí No creeré No creeré No creeré Gracias por ver el video